Vamos a ver Zona de dolor de huevos Hay que venir por aquí y por aquí He intentado mil cosas O sea, mil cosas para pasarlo Ponerme aquí Y con la Killer7, por ejemplo Porque es la única arma que Más o menos los llega a molestar Y mientras los mataba con la Killer7 Con las cegadoras ¿Qué pasa con la Killer7? Bueno, pues que la Killer7 Parece que les hace cosquillas Aquí por supuesto me matan No os preocupéis porque esta es una de las Pocas partes que se va a hacer Pesada en mucho rato Luego mejora la cosa, no os preocupéis Pero esta parte Sí, quiero que veáis realmente Lo que he sufrido Lo que he sufrido y que veáis Porque al final he tenido que usar trucos En esta parte Trucos Y que no eran tan trucos Porque simplemente era Poder mejorar un poco La potencia de las armas Un poco O sea, realmente el sufrimiento Ha sido el mismo Bueno Te metes por aquí por la derecha Lo que pretende el mod O eso he visto En otros gameplay Es que te metas por aquí Si me dejan, claro Si me dejan que Arly venga conmigo Porque eso es otra Tienes que tener Arly contigo Que es la putada máxima Y el mod creo que es directamente Sin armadura Bueno, tú te metes por aquí Y creo que luego Hay momentos en que no dejan En paz a Arly ¿Vale? Este es un momento De ellos Me tiene a mí hasta la punta El nabo Pero Esa es la idea A ver Vale Ese da una voltereta Porque sí Pero Bueno En teoría Si hacemos esto Hay altas Altas probabilidades Yo no lo sabía ¿Vale? Luego lo miré En otro gameplay De que ¿Veis? Uno quede como invisible Entonces Ahí es más sencillo Es más sencillo Digamos Matar a un solo Verdugo Mientras Le tiras una cegadora A los demás A los otros ¿Cuál es el problema aquí? Bueno Pues que no sé por qué Las Me he dado cuenta Las armas Pegaban muy Muy poquito Muy poquito Muy poco Y no se moría Entonces he estado toqueteando No sé No me pasaba antes En otras zonas No me pasaba Entonces he estado toqueteando Me matan Porque Porque es muy pesado Estos gilipollas Porque el verdugo Es un pesado De los huevos Me matan por eso Y porque me Me toca las pelotas Tienen que estar pendientes Todo el rato De los otros De la motosierra Que si bien Tiras cegadoras Y se ciegan Hay veces que Algunos que están Más por detrás Te llegan O sea Tienes que tener mucho cuidado Y tenerlos a todos vigilados O sea Esto es un dolor De huevos Que es que no lo podéis imaginar Y encima de eso Yo he estado jugando esto Con las armas Que pegaban Una puta mierda O sea No pegan nada No pegaban nada Bueno Simplemente quería que viera En mi sufrimiento Aquí está Hijos de puta Anda que le hace efecto La cegadora A estos dos Bueno Aquí ya esto Está mal O sea En el momento en el que Uno de los dos No desaparezca Tenéis que volver a repetirlo Ya está Aún con enfados En el momento en el que ocurra eso Hay que repetir esta zona Pues de puta Aquí os paso a cámara rápida Mi sufrimiento Cámara muy rápida Porque esta zona No tenía ni pensado Subirla realmente Esto que estáis viendo No tenía pensado subirlo Pero dicho Que vean la mierda De zona que es Y ya está Horrible Y yo pienso Que esto ha sido Solo O sea No sé si a Algunos les pasará Que ha sido solo a mí Que no sé por qué No sé por qué Las armas pegaban tan poco No sé si en algún momento Creo que usé Un mod En un momento Pero no recuerdo bien Y no sé por qué Se cambió la potencia De las armas Es que no tiene sentido Si no me Hasta esta zona No me había fallado O sea No había pasado nada raro No sé Así que no No entiendo Pero bueno No se morían Realmente es asqueroso Esta parte Esto que estáis viendo Ahora mismo Esta parte Digo Que le pasa al puto verdugo Que no se muere Porque le he pegado Un montón de tiros Y no se moría Que es enfermo O sea realmente Yo pienso que aquí fallaba algo Realmente fallaba algo Aquí es cuando ya me he dado cuenta Que tenía que trucar algo Tenía que poner algo Porque es que no tenía sentido Así que bueno El mod en principio A la hora de matar enemigos Sí que es pesado Y tarda mucho Pero se mueren O sea al poco Se mueren Y más con La Chicago O con No sé Con Otra cosa Con la Con una Broken O con la Con la Killer Pero bueno Aquí vamos Me han matado Y aquí he dicho Se acabó Aquí No sé qué pasó aquí ¿Por qué reinicio tanto? Ah Simplemente quiero que desaparezca Que desaparezca A ver si aquí desaparece ya Sí Aquí ¿Veis? Como que desaparecen Intento matar a todos Bueno Aquí vais a ver Como Por más que yo Lo intento Esta gente No se muere Es más Tienes que tener Cuidado Y tener a todos Localizados Porque si tú tiras Una puta granada Un cerdo, puerco, guarro De estos Se puede meter por un ladito Y arrancarte la puta cabeza Que encima es eso Que estos te matan de una Big ¿Por qué no usas El lanzacohetes? Se crasea O sea Te saca del juego Te saca del juego No lo hagáis Yo lo he hecho Aquí varias veces Si yo no uso Lanzacohetes En un momento En el que Obviamente Puede ir bien No es por nada raro Es porque El juego me saca De ahí O sea Me saca del juego Bueno Este le metió Diez mil tiros El tío no se moría Ridiculísimo O sea Ridiculísimo Aquí ya Me mamé Me Te mamaste Vija Bueno Y no mueren No mueren Ni uno Obviamente Había un fallo Con la potencia De las armas Pero bueno Por lo más general No suelen durar tanto Así que nada Puse otra vez Un mod No sé qué hice Como Reseteé todo Creo Y lo puse todo normal No sé por qué Bajaría yo En un mod La potencia De las armas En qué momento Y por qué Pero bueno Nunca se sabe Y aquí ya dije Que estaba Haciendo el tonto Y aquí Corté Dije ¿Para qué? Esta estupidez Vale Lo que estáis viendo Ya es Cuando arreglé Las armas Les puse un poco Más de potencia Luego bajé Encima hay un ruido Hay un ruido Constantemente Como de palanca Moviéndose Es que esta parte Que asco Por Dios Que asco Por favor Deberían ser Estas dos partes Revisadas Vamos Sin ninguna duda Bueno Aquí Esto que es Bueno Otra zona Aquí En este mod Por suerte Los enemigos Salen Al principio Y aquí Lo que hay Son unos Megalocos Megaguarros Locos Puercos Y unos Salvadores Aquí sí que funciona Por suerte Me emociona un poquito Cuando he visto Que funcionaba El lanzacohetes Que sí que Que sí que He matado Vamos Que no sé Que se habla Lo que pasa Que aquí ya Creo que no me ha dado Tiempo a nada Me han matado ¿Puede ser? No recuerdo Estoy Esto lo grabé Como hace Un mes O tres semanas El problema Es Este Hay que tenerlos A todos Bien vigiladitos Porque en cualquier momento Un arma No les No los deja Como los tiene que dejar Y Y te revientan La puta cabeza Te revientan La puta cabeza Amigos Cago en la puta Pero bueno Lo peor Ya pasó Sin duda Lo peor Ya pasó Voy a morir Ahí Sí Bueno Cuando se queda así El El alcalde Es porque Porque está muerto O sea Desaparece al rato Pero porque está muerto Vale Se queda así empanado Es porque está muerto Bueno Yo Creo que a partir de aquí Ya no había ningún problema Con el mod Simplemente ha sido La parte de darle y la otra Y aquí pues No sé qué coño hice Realmente Atraerlos simplemente Matar primero Por supuesto Matar primero A los De la motosierra Los otros no sé si subían O qué coño No los otros creo que no subían Vale Jódete Ahí está Bien cegaditos Ahí está Por si acaso No se ciegan bien Si tiro muchas Es por 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 yo qué sé Por rabia Pero no No tiene ningún sentido Tirar más de una cegadora Aquí simplemente Lo que quiero es matar A este hijo de puta Primero Creo que hay dos Dos alcaldes Creo Creo que esta es la buena Chicos Como veis Aunque las armas Estén bien Ah Veis La munición No O sea Se queda Se queda Conforme está Eso luego lo quité Aunque no pasa nada Total La munición Es infinita Pero le puse Para que no bajara El contador De la munición Pero total Es infinita O sea La munición Que tenéis aquí Si no me equivoco Cuando llega a uno Luego vuelve a 999 No importa El mod está hecho así Mira Había otro alcalde ahí Otro pesado Aquí estos imbéciles Lo malo es que Joder Suben Aquí lo bueno sería una Incendiaria No sé por qué no tiene Incendiaria Es aquí Creo que estoy Un poco tonto No sé si es que La incendiaria La tiré antes Y se crasea el juego No sé qué pasó Ah bueno Mira Ahí está Es que es lo mejor Para estos hijos de puta Lo mejor es la de fuego Sin duda Y ahí los tiro un montón Por si vienen Van viniendo Y yo voy tirando Porque quiero que estén Todos quemados En el suelo Ahí está Mira cómo se queman Una cegadora Por si acaso No pero lo mejor Cuando están todos ya Ahí está Lo mejor para reagruparlos A todos Es una Una cegadora Unazacohetes Ya se van muriendo ¿Ves? Uf Ese Es el único Que me Que he dicho Me mata Casi Y con las cegadoras Van retrocediendo Es una estupidez Vale Pero Se pasa Ya está Es una zona jodida También pero No tanto Ni de coña Como las anteriores Aquí Cuidado O sea Tenéis que tener cuidado Ahí no sé por qué No he muerto O sea Ahí no sé por qué No he muerto Un milagro de Dios Big Dios te ama Pues sí Aquí sí Aquí igual Todo el rato Así todo el rato Hasta que se mueran Pues se mueren